Bienvenidos, les voy a enseñar cómo guardar en Uber tu vivienda, lugar de trabajo o algún otro sitio favorito para que sea más rápido. Vamos a la aplicación de Uber. Entonces aquí en este círculo que sale una figura humana, hacemos clic, vamos a configuraciones, dice favoritos, entonces vamos a agregar nuestra dirección donde vivimos, la colocamos, seleccionamos y sale, ahora agregamos trabajo, hacemos el mismo procedimiento. Ponemos la dirección y lo agregamos, ubicaciones guardadas, hacemos clic, tocamos, luego vamos a agregar ubicaciones guardadas y aquí ponemos la dirección del lugar o el nombre del lugar que queremos guardar. Entonces ahí yo pongo y aquí nos pide que le pongamos un nombre. Y ahí le damos guardar ubicación. En la parte superior le damos a la X. Aquí ya podemos ver los lugares que tenemos guardados y solo es seleccionar a donde queremos ir para buscar el Uber. Esto es todo, espero que haya sido útil para ustedes.